Una vez más los oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública destacados en Peñas Blancas de la Cruz frenó el ingreso al país de una gran cantidad de productos contrabandeados procedentes de Nicaragua entre los que destacan 50 dosis de morfina La mercadería fue descubierta a bordo de una microbus con placa costarricense la cual estaba entrando al país procedente de León, Nicaragua y que era conducida por un nicaragüense residente en el país de apellido Pineda Otro decomiso importante proveniente de Nicaragua de contrabando y fue decomisado por parte de la Policía de Fronteras en este caso responde a una cantidad importante de morfina que está entrando al país de manera ilegal En días anteriores igual efectivamente se decomisó una cantidad de pastillas y esto pues llama la atención y realmente nos preocupa el hecho de que estén introduciendo al país esta clase de medicamentos esta clase de pastillas por cuanto no cuentan con los requerimientos de salud necesarios La mercancía y el vehículo son de una nicaragüense residente en el país y quienes de apellido Mejía García, quien también viajaba en la buseta Asimismo, los oficiales fronterizos lograron incautar 500 kilos de productos perecederos tales como queso y cuajada, en su mayoría estaban descompuestos Aparte de todo lo anterior, el cargamento incluía 200 unidades de diversas medicinas y 2.070 vanos, todo lo cual estaba oculto en compartimientos internos en la guantera en los asientos traseros y cerca del tanque de combustible El viceministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, le hizo un llamado a la ciudadanía para que no consuma ningún tipo de fármaco de dudosa procedencia y que en caso de enterarse de personas que estén comercializando este tipo de productos al margen de la ley, lo denuncian a las autoridades policiales más cercanas Esto pues es un llamado de atención a la ciudadanía costarricense para que de alguna manera estén más vigilantes del tipo de medicamento que está consumiendo que efectivamente este sea adquirido por los medios legales y no de manera ilegal en las calles porque pueden traer como peligro que les cueste la vida el no tener todo un estándar de medicamento que sea recetado por un médico pues esto realmente podría poner en peligro la vida de las personas Entonces pues un llamado de atención y a la vez decirle a la ciudadanía que estamos haciendo los esfuerzos de insistir, de operativizar de una manera más en la frontera norte para visualizar realmente en qué se trata el trasiego no sólo de medicamentos, no sólo de drogas como la estamos viendo sino otra serie de productos